...intergeneracional, me ha parecido desde que la conocí muy importante, porque estamos en un momento complicado y a mí siempre me gusta recordar, y así lo voy a hacer ahora con los alumnos y con los mayores, la importancia que en los años 80 tuvo el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía en unos años difíciles supuso el renacer de Andalucía. Yo les voy a explicar a los alumnos y les voy a recordar a los mayores que el Estatuto sigue teniendo vigencia, y más en momentos muy difíciles como los que estamos pasando ahora. Va a ser a través del Estatuto, que marca claramente y con eso son sus objetivos prioritarios en cuanto a la igualdad, a la solidaridad, al trabajo por el desarrollo del pueblo andaluz. Decía que el Estatuto es la garantía, y los alumnos lo tienen que saber así, de que tenemos que seguir trabajando por los más necesitados. Estamos en un momento en Andalucía en que desgraciadamente hay mucha gente que está en paro, hay gente que lo está pasando mal, hay gente que están perdiendo su casa. Y eso no tiene más solución, y así lo establece el Estatuto de Autonomía, que es una solución que viene desde la política, desde el trabajo en común entre las instituciones y la sociedad. Yo creo que es bueno que los alumnos sean conscientes de eso, que el futuro está en sus propias manos, es decir, que los políticos tenemos la obligación, tenemos la obligación de que así sea, pero necesitamos de la sociedad y necesitamos de los alumnos. A mí siempre me gusta hacer una reflexión, es decir, hasta hace muy poco los padres de familia teníamos como objetivo que nuestros hijos mejoraran su situación. Desgraciadamente ahora los padres de familia, algunos estamos diciendo que ojalá nuestros hijos se queden al menos o se mantengan al menos como están, que no vayamos a peor. Y bueno, no me gustaría ser pesimista, porque siempre hay un rayo de luz al final del túnel. Siempre digo que ese rayo de luz está en la educación. Por lo tanto, yo felicito a la SAFA que aparece en cuentos como este. En cuentos que estoy seguro que las reflexiones que vamos a escuchar, tanto de las personas mayores como de los alumnos, van en ese sentido. Tenemos que tener esperanza, tenemos que creer en el futuro y desde luego tenemos que creer en la política. Y los políticos tenemos en eso una responsabilidad muy grande y es que tenemos que estar muy cerca de la gente. Al menos este delegado de educación pretende hoy aquí estar cerca de sus alumnos, estar cerca de las personas mayores, muchos de ellos también alumnos del centro de alumnos, de adultos, y demostrarles que la política hoy por hoy es imprescindible, porque las soluciones vienen siempre de la política y vienen también de la sociedad, políticos y organizaciones sociales de lo que está. Yo quiero agradecer al Parlamento de Linares que cuenta siempre con nosotros para celebrar este acto y sobre todo la visita del delegado, el señor de los años de este acto, cuando ya venía sola, que venía todos los años, le gustaba mucho el acto. Solo eso, agradeceros a vosotros también vuestra presencia y nada, muchas gracias. ¿En qué va a conseguir el acto? Pues en el acto habrá unas palabras de las personas que estamos en la mesa, que son el individuo, la representación del ayuntamiento, el profesor Ángel como delegado y mía. Y luego pues cada miembro de una de las asociaciones de mayores que hay en la ciudad le irá también una palabra que va a dar por algunos niños, oiremos a Andalucía y veremos algunas fotografías antiguas del recuerdo. Y este es el octavo año que realizamos esta actividad, que contamos con la estrecha colaboración de la SAFA, que nuestro centro pase para esta actividad desde hace ocho años, y gracias a su esfuerzo, al esfuerzo también del patronato, de los mayores que se implican y de los alumnos del centro, pues podemos tener esta experiencia, ya que como sabéis, dentro de todas las actividades que hacemos para mayores, es fundamental hacer actividades conjuntas, no solamente actividades para mayores dentro del centro de mayores, y erradicadas en un círculo muy estrecho, sino sacar las actividades de mayores por el resto de la sociedad, y sobre todo, pues, tener la experiencia de que mayores y jóvenes puedan hacer cosas en este centro. En este caso, para el Día de Andalucía, sabéis que siempre lo hacemos, y se hacen conjuntamente estudios sobre determinados artículos de nuestro estatuto de autonomía, donde se aúna, por un lado, la juventud, la viveza de los alumnos del centro, con la experiencia que aportan, pues, todos nuestros mayores, y cómo del mismo artículo se pueden tener visiones diferentes, pero a la vez visiones que se conjugan una a la otra. Yo creo que es una experiencia muy bonita, de hecho, y además muy enriquecedora para los alumnos y también para los mayores, y por eso, pues, desde hace ocho años se viene desarrollando, porque además es una actividad que los propios mayores las demandan. Yo solamente agradecer por la visita del delegado que nos acompañe en este día, y agradecer indiscutiblemente a SAFA el esfuerzo que hacen para hacer esta actividad y cómo nos acogen en su casa para poder hacerlo.